No, yo me siento muy orgulloso porque lo hace bien, lo hace como una fotógrafa profesional. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Ariel López Padilla rompe el silencio sobre el OnlyFans de su hija María Levy. Luego de que María Levy estrenara su cuenta oficial de OnlyFans, un sitio para adultos donde muestra fotografías originales con algunos desnudos, su padre Ariel Padilla fue cuestionado al respecto. Allá vivimos un mercado tan global en el cual cada quien ofrece o vende lo que puede. Ariel aclaró que como buena fotógrafa que es su hija, solo se encuentra trabajando en lo que le gusta y es rentable. Yo en el caso específico de mi hija, yo creo que ella es fotógrafa, entonces creo que ve su Instagram y ve su causa, porque además es una mujer inteligente. De igual manera, defendió la gran labor que se encuentra realizando María, ya que como en alguna ocasión recalcó, solo quiero acabar con los estereotipos. Y ella está haciendo no solamente su trabajo, como en términos de apreciar estéticamente, que ser deseada y todo, pues a esa edad tenemos cuerpo para todo. El actor mencionó que a veces no ve todo lo que su hija publica, ya que el contenido no es lo que acostumbra. Me parecen propuestas muy fuera de mi tiempo, quizá porque ya somos chavos rojos, entonces antes veíamos las revistas como Caballero y esas personas de papel. Sin embargo, argumentó que le desea mucho éxito, pues María Levy es una mujer con mucho talento. Yo me siento muy orgulloso porque lo hace bien, lo hace como una fotógrafa profesional. Si fuera algo vulgar, mal hecho, yo sería el primero y decirle, oye, ¿por qué no buscas hacer las cosas? Si las vas a vender, vende las bien. Ariel López Padilla tiene mucha comunicación con su hija y también es muy crítico con su trabajo. Alguna vez lo platicamos ella y yo le dije, está bien que tú expongas, pero ¿cuál es tu argumento? ¿Qué estás diciendo? Y de eso se trata nosotros como artistas, no solamente somos una persona que aparece en una portada o en la televisión. Tenemos que ser muy responsables de lo que representamos para mucha gente. Deposita su confianza. Asimismo, los conductores comentaron las recientes declaraciones de Ariel Padilla a quien señalaron de no ser un padre presente. Que fuera tan bribón como para recriminar, reprochar, si no mantiene a María. De igual manera, hicieron énfasis en lo rápido que ha crecido la joven. De hecho, María, creo que fue de las primeras también que empezó con esto que ya está de moda, que es el OnlyFans. Así es. Fue de las primeras porque... Pionera. Sí, uno ya se siente como tía porque obviamente conocemos a Talina y a Mariana desde hace mucho tiempo, entonces vimos crecer a María, entonces era ver sus fotos así de... Ya creció la niña, entonces ya uno se siente como tía.